Contigo aprendí que existen nuevas y mejores ilusiones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser valiores mis cantadas, alegría Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que un beso puede ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí que tú eres más profundo Gracias.